Las cámaras de vigilancia del cuerpo de bomberos de esta ciudad captaron el momento donde tres atracadores propinaron dos balazos y quitaron una motocicleta tipo pasola a un joven dentro de esa institución. El herido identificado como Julio César Herrera Eusebio, de 18 años, fue impactado de dos tiros, uno en el pecho y otro en el musto derecho, por tres de cuatro atracadores que cargaron con una pasola Yamaha e intentaron despojar de sus pertenencias a un bombero que estaba sentado y fue tirado al suelo. Los detalles del hecho fueron dados por el general del cuerpo de bomberos, Luis Esmordó, quien lamentó la situación. Sí, en la madrugada del sábado se apresionó un joven, una pasola, muy apresurado y desesperado, y el sargento de guardia que está desretén en la puerta, lo ve y le pregunta, ¿qué le pasa? Dice, no, no, que viene persiguiendo, que una gente quiere atracarme. Le dice, bueno, pues quédate ahí afuera, agarra hasta de la puerta ahí, tal vez pasan y no te hacen nada. Como a los minutos, minuto y medio, ahí vienen los motores o el motor rápido y pasa, el muchacho lo ve y dice, ahí van, ahí van. Ellos ven que el motor se detiene cerca de la curvita donde está el triángulo ahí, pegado al Palacio de Justicia. Y el joven abre la puerta y entra con la pasola a mano y al entrar le dieron un balazo en una pierna. Luego que está adentro, que cayó, uno de ellos fue y apuntó el bombero y le dijo, no te muevas, no te muevas. Y fue y le dio otro balazo más en la parte posterior del hombro, cerca de la clavícula. El muchacho se hizo el muerto, parece que esa fue la mejor posición de él y lo dejaron. NTN, Hidalmis, Arias.